¿Cómo estás, Eri? Pues muy bien, súper emocionada de estrenar aquí en Gran Vía y con mucha ilusión. Sí, pero te guaman, mejor imposible. La verdad que sí, es un musicalazo, ya venimos de Barcelona, ahí con muy buen feedback del público y deseando enseñar todo este trabajo aquí en Gran Vía. ¿Ha sido complicado el trabajo en tu casa? Bueno, es bastante exigente, ¿no? Un musical ya es exigente de entrada, cantar, bailar, actuar, es complicado, pero se disfruta mucho y mi personaje Kit de Luca está muy bien escrito y es muy divertido y yo lo disfruto bastante. ¿Qué es lo que más te gusta de tu personaje? Pues soy espontaneada y lo fiel que es a su amiga, que la quiere de verdad, no tiene envidia y quiere que le vaya bien de verdad. ¿Qué número de los que haces o de los que salen en el musical es tu favorito? Bueno, uno que te lo voy a decir en inglés, se llama Never Give Up, pero es que claro, desvera un poquito de la trama, así que ese es de mis favoritos. ¿Eras fan de la película antes del musical? Pues sabes que no la he visto nunca. No sé, nunca la había visto. La verdad que sí que había visto imágenes, obviamente, y de Zapping y tal, pero nunca la he visto de principio a fin. Y ya que me habían cogido en el musical, pues ya dije, bueno, pues a ver qué me depara Kit de Luca según lo que pongan en el libreto y así es. Pues mira, si yo que no he visto la película ya sabía de que Ibai es tan emblemática, ya es una historia que tenemos en nuestro cerebro metido y es una oportunidad para verla en directo y disfrutar y ser parte de la historia. Muchísimas gracias y enhorabuena, ganas de verla yo también. Muchísimas gracias a ti.